Con un matasellos conmemorativo elaborado en conjunto con Correos de Costa Rica y la Escuela de Artes Plásticas, se llevó a cabo el miércoles 11 de enero la entrega del matasellos del 60 aniversario de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, la cual nació un 11 de enero de 1957. Durante la ceremonia de entrega del matasellos, el gerente general de Correos de Costa Rica, Mauricio Rojas Cartín, destacó el rol que la Facultad de Educación ha desempeñado a lo largo de la historia de la educación costarricense, lo cual hace que para Correos sea un honor poder aportar a este 60 aniversario. Por su parte, la nueva decana de la Facultad de Educación recalcó en la actividad el rol de esta universidad en la historia del desarrollo educativo del país. La importancia realmente son, me faltarían las palabras para referirme al papel que queremos a través de este 60 aniversario recordar que ha tenido la Facultad de Educación, porque hay una memoria colectiva que nos recuerda tanto aporte y tanto desarrollo que desde aquí se ha impulsado para tener la Costa Rica que tenemos hoy en el campo de la educación, ha permitido llegar a este nivel. Personal de la sección de Correos UCR, estudiantes y funcionarios asistieron a esta primera actividad del año en celebración del aniversario de la Facultad. La vicerrectora de Vida Estudiantil Máster Ruth de la Asunción Romero, en representación de la rectoría, recibió oficialmente el matasellos en el cual se aprecia la figura del emblemático edificio que ha albergado a esta facultad desde sus inicios. El matasello se utilizó en la correspondencia interna, nacional e internacional que fue tramitada por la sección de Correos de la UCR y la Oficina de Correos en San José durante el día 11 de enero.